hola qué tal bienvenidos a reino designer bienvenidos a un nuevo vídeo de reino en esta ocasión vamos a ver un nuevo comando que se llama tu sub d o a sub d este comando te va a ayudar a llevar objetos modelados de aquí de reino a sub d justamente con la intención de hacerle modificaciones o con la intención de combinarlo con otro elemento para tener aquí algún límite pero nos vamos a apoyar de un comando que hemos visto para solucionar ese errorcito es el límite ahorita van a ver a qué me refiero primero aquí tenemos una exclusión tenemos una superficie tenemos bueno esta es una caja no de literalmente es un sólido una superficie tenemos aquí este sí es una extrusión que hice una malla y una polis superficie bien primero vamos a venir aquí a mis herramientas de sub d y el icono va a estar de mover aquí convertir a sub d lo voy a seleccionar y donde no tiene problemas va a ser en mallas por ejemplo voy a seleccionar voy a dar un enter cuando llegue un enter me van a salir estas opciones por ejemplo tenemos esquinas de malla y pliegues de malla que pueden ser parecidos pero por ejemplo en esquinas de malla hace referencia cuando esto es completamente plano y en pliegues de malla vean cuando yo pongo la opción que no lo que va a suceder es que me va a tratar de redondear todo esto de aquí pero vean que hay una pequeña deformación o una una deformación ahí rara voy a seleccionar voy a suprimir repito mi comando pero en esta ocasión voy a poner aquí en ubicación no digo que puntos de control voy a mi sub d tengo mejor mi resultado voy a hacer de hecho una comparativa entre puntos de control y ubicación vean voy aquí en mi sub d con ubicación porque pasa esto es como si nosotros hiciéramos una curva con la herramienta tal cual de curva vean de manera de construir con puntos que están en la parte de afuera o una curva con puntos interpolados rino nos dice que es prácticamente esto pero aplicado en un 3d entonces por eso hay cierta similitud entre este objeto y este de acá y en este otro hay una ligera deformación si voy a regresarme como tip cuando nosotros generamos una sub d en este caso con la opción de puntos de control me va a sacar una pieza un tanto más fiel o sin deformidades que la opción de ubicación meses con puntos de control y aquí tenemos la opción de ubicación ahora aquí pasa algo tenemos aquí la opción también de convertir a subir lo que es un sólido como los que tenemos generalmente aquí en rino pero voy a dar un enter ahorita checamos algo de esto que se me pasó este mencionarles pero voy a dar un enter y vean que obviamente que va a tratar de hacer esto mucho más suavizado vean cuando yo alterno la visualización me dice que es igual que el otro sin embargo en sub d se vería de esta manera hay que tener cuidado en qué es lo que llevamos y cómo lo llevamos por ejemplo si yo quisiera una entidad como esta lo que tendría que hacer es generarla en sub d perdón generarla en maya venir a mis herramientas y vendiera que la quiero convertir pero en este caso le voy a decir pliegues de maya le voy a decir que sí si las quiero y esquinas de maya decir que también voy a dar un enter y vean que mi sub y es idéntica a esta de aquí que acaba de pasar que me acaba de respetar las que en este caso son los pliegues no pero si tuviese por ahí en el nuevo plano esquinas no lo va a respetar entonces de nueva cuenta si yo quiero este indicarle que no le haga los redondeos aplicó mi comando pero en este caso le digo que los pliegues de maya si los quiero entonces lo que va a hacer aquí es que me lo hace prácticamente idéntico y ya tenemos aquí una sub y esta sub y obviamente con shift y con este control la puedo llegar a modificar como yo quiera no sé yo quiero aquí activar mi gamba digo sabes que quiero modificar vean que ahora sí ya se modifica cómo se modifica una sub y esto era lo que les quería comentar de esta parte ahora este también ya lo puedo suprimir qué pasa cuando yo voy a llevar en este caso es una extorsión pasa lo mismo voy a poner aquí tu guión bajo tu sub y me dice que seleccione la superficie extorsiones vean que en este caso lo que sucede es que tengo que seleccionar cara por cara si ahí tengo mis tres caras voy a dar un enter en este caso le digo pliegues de maya le voy a decir que sí ya que es seleccionado en este caso mis tres partes voy a dar un enter pero chequen lo que sucede aquí no este es mi objeto original vean si hace o tiene problemas al llevar polis superficies porque no no acepta por superficie es lo que acepta son superficies vean cuando activo me dice seleccione mallas superficies y extorsiones pasa lo mismo tiene problemas cuando yo llevo una superficie cuando yo doy un enter aquí si lo lleva pero lo que va a suceder es que tiene cierto problema al convertirlo por ejemplo voy a dar un enter le dio que esquinas superficie si eliminar original le digo que no voy a dar un enter y me dan pasa esto de aquí es como si no le hiciera un trim solamente me hace la superficie o en este caso la sub d donde quepa este objeto lo voy a hacer de nueva cuenta selecciono voy a dar un enter le voy a poner esquinas de superficie no voy a dar aceptar y vean aquí no entonces qué sucede cuando yo quiero llevar un objeto igual pasa lo mismo con este nos va a tener hay una especie de error que sucede no voy a borrar este porque ahorita lo necesito que sucede cuando yo quiero llevar objetos como estos y que este es un objeto hecho completamente aquí en rino este pues hay un pequeño ejemplo de lo que sea no investigando en algunos foros estuve por ahí incluso una página de rino este ya más o menos tenía esa idea pero no lo había comprobado y es que si nosotros utilizamos esta herramienta de mayas que es el remallado cuadrado o 4 remesh lo que va a suceder es que nos da la opción de que esto se convierta en este una sub y si por ejemplo voy a poner aquí un número de cuadrángulos no sea unos 60 este este comando también ya lo fue el comando pasado si no me recuerdo que lo subí voy a dar a aceptar hace o tarde un poquito en hacer el proceso voy a déjenme ver aquí voy a quitar mi gamba y ven aquí tendríamos ya mi objeto y obviamente que esto será editable no con shift y control igualmente puedo seleccionar algún objeto de aquí puedo rotar lo puedo escalar lo puedo hacer es de cualquier cosa que ahí yo esté quisiera ser ven sí de esta manera obviamente que si yo lo selecciono dice que es una sub y aquí si lo pudiese llegar a convertir y este digamos que sería como la forma de llevar sus objetos que modelas aquí en rino con superficies con sólidos esté haciendo obstrucciones bolean así demás hacia lo que es una sub y de hecho si ustedes se dan cuenta suavizó aquí algunos algunas partes no suavizó esto de aquí suavizó esto de aquí porque estaba mucho más recto ver si ahora con este objeto que es una superficie puedo venir de nueva cuenta a mis mallas hacer un remallado le digo que quiero convertir a su clip pero si yo solamente convierto a su clip y acepto vean que va a redondear las esquinas cuando yo doy control z repito mi comando activo la opción de esquinas de sub y lo que va a suceder es que me lo respeta puede pasar que llegue a haber una pequeña variante pero es muy pequeña por ejemplo que en la esquina no pasó aquí en la esquina vean que aquí está redondeado aquí está un poquito recto pero ya no es lo mismo como no lo hacía en el comando anterior entonces ya sabemos la manera de si es una superficie si es una malla si es un sólido si es una extrusión si es algo que es una combinación como esta esta tacita yo ya lo puedo llevar a lo que es subir y puedo trabajarlo igual repito aquí puedo este seleccionar lo que yo quiera puedo aplicarle todos los comandos no que yo quisiera de subir para poder hacer este trabajo algo bien importante es que es este comando no y algo importante que seguramente lo van a reparar entre comillas más adelante en alguna futura versión es justamente eso no que objetos que tú trans o de construyes perdón aquí en rino objetos comunes no los puedas convertir a sub y directamente al menos con esta herramienta que se llama convertir a sub y si tenemos la opción sí sí tenemos la opción pero yo creo que más adelante van a asfixiar esto lo van a corregir es es lo que al menos lo que yo creo a menos de que desde la programación la arquitectura del programa esté contemplado que se haga desde esta opción que la verdad no lo creo pero sería como la opción no entonces aunque el comando presenta desde mi punto de vista ojo porque igualmente me puedo equivocar aunque presenta esa limitante pues tenemos la opción de poder convertir estos sólidos o estos trabajos hechos en rino hacia entidades sub y para que los puedas combinar editar hacerle lo que tú quieras y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que les haya gustado a mí me gustó este hacer este vídeo porque justamente como no me quedaban algunas otras cositas que estaba haciendo justamente al convertir de objetos aquí en rino a sub y pregunté con algunos este conocidos pregunté en algún algunos grupos me dijeron que yo también a mí también me pasa esto no puedo convertir esto estuve investigando en algunos foros en la página oficial de rino y encontré por ahí la solución siempre se puede aprender algo nuevo y bueno igual cualquier cosa si has tenido problemas con este comando puedes comentarlo en la parte de abajo si tienes otra solución también estaría bastante interesante verlo deja tu like si este aprendiste aquí cómo solucionar esta esta parte este errorcito este bug como le queramos llamar y sin más por el momento yo aquí me despido mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego